El director técnico de la selección de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, ha sido diagnosticado con COVID-19 positivo. Esto al regreso de su gira con la selección nacional de Costa Rica luego de disputar los Juegos en Estados Unidos. Además de él, dos jugadores y tres personas del área administrativa fueron diagnosticadas con COVID-19. Se mantendrá dos semanas en reposo viendo la evolución de la enfermedad.